Mi tío, mi tío, mi tío, cuando robera amanece morrido Tamele, tamele, a la boca, tamele, tamele, que no hay otra Tamele, 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 a la boca, tamele, tamele, que no hay otra Rito Rito Y las colpas, arriba, las colpas, arriba, las colpas, arriba, la colpa, arriba, las colpas, arriba Arriba las mujeres, arriba los homens Para el Palab而且 de la Quinceañera, para el equipo de Pedro I Que venga haciendo ya la música QuéXa por el palco de classical Juj loblo Máprese C sombró que el cardenllo Concordó que el Extraño No hayo Vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias!